Nos encontramos en esta mañana aquí, en las puertas del Roma, porque obviamente hay una invitación para hacer este fin de semana. Bueno, queremos que nos cuenten ustedes de qué se trata. Muy buenos días. Hola, buenos días Eli. Desde ya muchas gracias. Bueno, estamos anunciando la última función de maratón. Esta obra de Ricardo Monti, que venimos haciendo desde hace ya un par de meses, digamos. Que ya ha sido vista por más de 300 personas acá en Salto. Y bueno, estamos con mucho entusiasmo para poder recibir a la mayor cantidad posible de espectadores en la última función. Bueno, ya estuvimos con ustedes en un primer momento y había un gran elenco. Continúa ese gran elenco, aparte había mucha juventud también. Sí, continúa el gran elenco con toda la juventud. Y con la juventud y la garra también de los músicos, que acá le tenemos a Franco. Y bueno, y la sabiduría y experiencia del director. Así que ha sido una combinación explosiva desde el punto de vista artístico y creativo. Y estamos muy contentos, muy contentos con el resultado. Bueno, a ver, contanos un poquito, Franco. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ser parte de esta obra? No, la verdad que, bueno, la primera obra que yo estuve musicalizando fue en el Pando de la Locura. Nada, ahí tuve una muy buena experiencia y apenas terminó la obra y ya me llamaron para esta, así que pareció buenísimo. Bueno, y junté tres músicos para hacer tres temas de tango durante toda la obra. Y una son Micaela Goyeneche en Contrabajo, Ulises Franco Manduñón y... Y un violín más, Génez y Monsalos. Y yo también toco violín. Mira, estamos tocando tres tangos en toda la obra. Bueno, me encanta, me encanta esto que como... Además con el paso del tiempo van como agregando gente, ¿no es cierto? Para que todo sea muy completo. Dile, quiero que nos cuentes o que le digas a la gente. ¿Por qué debería volver a verla? ¿O por qué tendría que verla por primera vez? Bueno, sin dudas Maratón es un clásico de la dramaturgia argentina. Es decir que la obra tiene importancia per se, más allá del gran trabajo que se ha hecho y el compromiso importante de los actores en este emprendimiento. Además, tiene un par de sentidos de comprensión la obra, que más allá de lo anecdótico del certamen de baile en sí, encierra un montón de escenas que tienen que ver con la historia argentina. Y además, un compromiso de lucha contra el autoritarismo. Así que tiene mucha miga, digamos, para extraer de este trabajo y en especial de esta apuesta que se magnifica con el hermoso escenario del Teatro Roma. Bueno, Miguel, contanos, día, horario, lugar, ¿dónde podemos adquirir las entradas? Bueno, las entradas se pueden adquirir desde las redes sociales, ahí la podés reservar. Y si no, también, en la boletería directamente, antes del domingo a las 20 horas. Bueno, pueden acercarse directamente un rato antes y tener las entradas o reservarlas en las redes sociales. Acá tenemos a Ulises, otro músico. Hola, Ulises. Hola, ¿cómo va? Ulises, contanos, sos parte de esta obra. ¿Te gusta ser parte de esta obra? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, sí, soy parte de esta obra. La obra en sí me gusta, me gusta lo que hago, me gustan mucho los guiones, lo que serían los personajes también, el casting es muy bueno. Mi experiencia en cuanto a los actores, yo no digo que lo pueden mejorar, sino que, o sea, sí está bien, pero que, está bueno lo que hacen, me gusta. Y digo, ¿se seguirías siendo parte de obras de teatro? Sí, ¿por qué no? Me gustaría. Muy bien, bueno, entonces, ¿las redes sociales figuran como Maratón? Maratón Obras, creo que es, no te quiero mentir. Maratón Teatro. Maratón Teatro, exactamente. Así que, bueno. Bueno, nos vemos entonces todos invitados para el día domingo, ¿a partir de qué hora, Miguel? Domingo a las 20 horas, es la función, pueden venir un rato antes. En el Roma. Acá en el Roma. Chicos, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.